Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión nos encontramos haciendo el primer versus del canal Sebastián, ¿cómo así que un versus? Sí, bueno, la pantalla está dividida en dos como pueden ver Y la del lado derecho es mi dibujo y la del izquierdo es el dibujo de mi tío ¿Cómo así Sebastián? O sea, esto es otro nivel Sí amigos, estoy de acuerdo, esto es absolutamente the next level en inglés O sea, está muy épico, me encantó hacer eso Y por cierto, gracias a esto es que me he demorado mucho en subir video Esto es algo que requiere mucho tiempo y me demoró mucho pasándolo a la play Y de esa play volviéndolo a pasar Y debo sacar muchas películas y en esto se me va tiempo También sacando el resumen Y bueno, al fin y al cabo me demoré grabándolo como unos 4 días Repartiendo ¿Cuánto se demoró los dibujos? Bueno, el mío se demoró 6 horas y 16 Y el de mi tío 8 horas y 40 ¿What? Sebastián, ¿cómo es que puede haber tanta diferencia? Pues sí, yo de hecho no la anoté mientras lo hacíamos Pero sí es cierto que poco a poco yo hacía pausas y mi tío seguía dibujando Los dibujos finalizados los tiene en el Instagram Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la descripción de el Super Saiyajin al máximo poder Broly Broly, el Super Saiyajin al máximo poder O Super Saiyajin Burori Furupawa O Super Saiyajin Broly Fu Power O para los amigos, el Super Saiyajin Legendario Que sería en japonés Densetsu no Tsupa Saiyajin Es en términos básicos y generales Una extremadamente poderosa transformación Saiyajin primitiva y legendaria Una rara variación mutante Separada de la línea tradicional de estados del Super Saiyajin Osaru Eh, perdón, del Super Saiyajin y el Osaru Perdón, ahí me había quedado mal escrito Un Super Saiyajin híbrido al máximo poder de sus capacidades Biológica y científicamente se trata de una mítica transformación legendaria De un Saiyajin que ha logrado combinar el Super Saiyajin con el poder del Osaru sin transformarse en mono gigante Esto solo, claro está, que esto solo lo puede hacer el legendario Super Saiyajin que aparece cada mil años En esta forma el cuerpo del Saiyajin se vuelve colosalmente musculoso y alto Ganando 3 metros de estatura El cabello cambia de forma Se levanta, eriza y se torna de un color verde claro Junto a la pérdida total de pupilas en los ojos del usuario Y un aura verdosa que rodea el cuerpo de Broccoli Eh, bueno, eso fue por lo que Broccoli es un juego de palabras que significa Broccoli Nuestro Broccoli, nuestro compadrito Broccoli La forma le brinda a Broccoli, o Broccoli como le quieran llamar Un aumento masivo de poder Velocidad, resistencia y suministro enorme de energía vital En constante crecimiento De esta manera, Broccoli es capaz de asumir el absoluto poder del Super Saiyajin En términos de poder, Broccoli es muy superior a Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin y Vegetta Super Saiyajin God Super Saiyajin O para los amigos Super Saiyajin Blue Haciendo equipo Eh, o sea, ellos dos haciendo equipo No, no son rivales contra Broccoli Y tampoco es rival contra Freezer en su forma dorada Y según las propias palabras de Goku Su poder excede incluso Al de Virus-sama O para los amigos Bills El dios de la destrucción ¿Qué tal eso? No, muy impactante Me encantó Eh, sinceramente esta transformación me encanta Muy épico que le hayan traído al canon de la serie Ya que fue eliminada junto con Broccoli Z Porque bueno, era de una película Que no fue canon jamás Que era el poder invencible de Dragon Ball Z Y bueno, jamás fue canon Hasta que la trajeron de nuevo en el 2018 Como Dragon Ball Super Broccoli Me encantó Me encantó que le hayan traído de vuelta a Broccoli Y me encantó también Cómo quedó el dibujo Sebastián, a ver ¿Qué hiciste paso a paso en los dibujos? Bueno, primero que todo Hola, mentira Primero que todo le puse el lápiz Eh, saqué el boceto del dibujo Después lo que hice fue pasarle el micropunta Eh, bueno Yo como soy, ustedes ya me conocen Yo le pasé el micropunta Eh, fijándome más en el dibujo Que en el mismo boceto Entonces, ven esa raya Bueno, la cicatriz Me quedó un poco rarita Cuando le pasé el micropunta Y eso me pasa Por simplemente no seguir el boceto Es que soy muy arrogante con eso Mi tío, por favor perdónenlo Él mueve mucho el dibujo Ya que no está acostumbrado a, bueno Que esté una cámara encima Bueno, obviamente yo ya he estado acostumbrado Ya estoy acostumbrado a no mover el dibujo Porque ya llevo mucho tiempo Haciendo dibujos con una cámara encima Pero mi tío no está acostumbrado a esto Así que, bueno Igualmente aún así se ve en la cámara Así que perdónenlo Mis disculpas Él también pide disculpas Y bueno, así está muy pro Eh, también es su manera de dibujar Donde lo hubiera hecho como yo Tal vez no le quedaba igual Por cierto, en la descripción Dejen cuál queda mejor Por favor Y vayan a mi Instagram Que estaré publicando una story Sobre el debate de ambos De ambos dibujos También haré un post en Instagram Sobre el debate de ambos dibujos Así que ahí tienen que participar En tres lugares En Instagram En las stories de Instagram Y en los comentarios acá en YouTube Entonces, bueno No olviden dejar su like Y suscribirse si les gusta Como, bueno Estos dibujazos Que hago constantemente Y ver sus futuros Bueno, por favor Suscríbanse ahora mismo Porque el 50% De la gente que me ve No está suscrita Así que por favor Ayuden a suscribirse Bueno Entonces Estoy acá Coloreando Ya después de ponerle El micro punta Y Uy Obviamente La parte más demorada del dibujo Fue el color Como es normalmente El color me demoro mucho No es difícil Pero Si es demorado Estar coloreando Todo el rato Me cansaba Entonces tenía que tomarme Mis respiros Cosas así Entonces por eso La parte más demorada del dibujo Sin alguna duda Fue el coloreado Según yo Bueno Ahí lo que hice Después de ponerle El verde Fue ponerle El negro encima Y después difuminarlo Por cierto La cara de mi tío Bueno El pelo de mi tío Se ve ahí de vez en cuando Porque se ponía Muy encima del dibujo Entonces bueno También perdonenlo Entonces Le ponía el negro Al color verde Ojo Solo utilice En el color En el color del pelo De Broly Solo utilice Un mismo color Un mismo tono de verde Solo que uno Es el tono verde Así Con fuerza Y le puse Negro encima El otro Es verde Solo con fuerza Y el otro Es verde Suavecito Esos son los tres tonos Que saqué de color Y que me encantó Como quedaron Por cierto Y bueno Me encantó Como quedó En verdad Me encanta Uy Que épico Futuramente habrán Más versos Por cierto Y bueno Que tal les parece El fondo De ambos dibujos A mi Me gustó Poner al Broly Super Saiyajin Full Power Bueno El Super Saiyajin Legendario Ahí al fondito Mientras nosotros Dos estamos dibujando Por cierto Que también Que tal les parece Dejen en los comentarios Que tal les parece Esto de De Dividir la pantalla Les parece Que está bien Que no pueden apreciar Los detalles Ok Dejen en los comentarios Su opinión Yo obviamente Lo tendré en cuenta Y yo estoy muy atento A los comentarios Así que por favor Dejenlo 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 en los comentarios Yo estoy muy atento Bueno El Super Saiyajin Que épico En verdad Muy épico Bueno Después de haberle Hecho el El color verde Yo lo que hice Fue hacer Otros tonos de piel Le puse Tres tonos de piel Diferentes Ah por cierto Ya que recordé Perdónenme por Tener un audio Tan feito En el anterior video De el tutorial De los ojos Porque estaba experimentando Varios tipos de audios O sea Como pueden ver En el último video En el de Trunks del futuro Tengo El audio El audio Que estaba utilizando En los anteriores Videos En el de tutorial Tengo un audio Erradito Y en este Tengo un audio Mejor O bueno Según yo Mejor Como así Sebastian Que has estado Haciendo En el de Trunks Estaba utilizando En el de Trunks Hacia atrás Estaba utilizando Mis audífonos Mis audífonos Con micrófono Conectados al control Como así que el control Si es que yo edito En la play No edito en un computador Sino que edito en la play En la play 4 Entonces lo tenía Conectado Al Al control Esperen Ya Lo tenía conectado Al control Y el micrófono Al lado mío Pero no me gustó Al fin y al cabo Ya que Mi voz No se escuchaba Como si fuera mi voz Se escuchaba rara Entonces Y de vez en cuando Hablaba muy fuerte Y se escuchaba como Como interferencia En el audio Y eso no estaba Nada chévere Entonces decidí Cambiar y probar Recuerdo que vi En algún video De que conectar A tu play Los audífonos Por cable Era mucho mejor Y si Es cierto Era mucho mejor Pero Lo hice Hubo un momento En el que Me encantó Como sonaba Pero Después como que Quedó con Interferencia Radito No entiendo Que pasó Pero si quedó Con interferencia Toda radita Entonces Ahora estoy probando Con el micrófono De la play Cámara Que por cierto Es de mi hermanito Y por cierto Sus canales En el final Del video Ahí pueden Chequearlos Uno es un sketch O sea El de mi canal El de mi hermanito Chiquito Son sketch Y el otro Es sobre videojuegos Bueno Ahí ya empecé A ponerle el piel El tono de piel Por cierto Algo que hice Se me olvidó Mencionar Sorry Fue ponerle Ustedes han visto Obviamente Creo Bueno Si no han visto Dragon Ball Super Prolly Les sugiero que la vean Es muy buena Pero bueno Cuando la hayan visto Se darán cuenta De que El tipo De animación Es como si hubieran Pasado Por algunos lugares El mismo trazo O sea Como algunos Están como bien Y otros Están más retiñidos Entonces eso fue Lo que hice en mi dibujo Por si Ah Sebastián Tu micropunta Lo pasaste mal Y se ve Ahí mal pasado O sea Te torciste algunas veces No Lo hice a propósito Yo quería que algunas líneas Fueran gruesas Y otras no Literalmente Quería esa irregularidad Para hacerse pasar Para hacer Lo más Similar Al de la película Al Broly De la película Y que tal Me quedo Según yo Me quedo Me quedo muy bien Me encantó Como quedo La imitación De las rayas De micropunta Entonces me gustó Me gustó como quedó Uff Ya después de haber dicho eso Bueno Entonces estoy pasando El piel El piel oscuro Bueno Lo que hice Para el anterior dibujo De Dragon Ball Super Prolly En el anterior video De Broly Que yo hice En el que lo hacía Solo Sin ninguna transformación Fue Bueno Hacer Hacer O sea Combinar el piel Con café No café oscuro Con el café normal Y eso Fue lo que me dejó Ponerle el tono de piel Oscurito Que es Broly Broly no es Del mismo color Que Goku y Vegeta No 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 El está bronceadito Que por cierto Es un dato curioso Que Bampa Está el planeta Donde estaba Broly Que Bampa O sea Donde quedaron Donde quedaron Por muchos años Bampa Es un planeta Que está muy cerca A un sol Por eso es que Bueno Se broncearon Paragus Y Broly Entonces Bueno Su tono de piel Era oscuro Así que me tocó Hacer como en la anterior ocasión Fusionar el piel Con café Y ahí Boom El resultado Me encantó como quedó Y para las cicatrices Utilicé un rojo inglés Así es como dicen Mis colorcitos Rojo inglés Por cierto Ahí pueden admirar Como mi tío Ya Ya acabó Su dibujo Pero por cierto Hablando sobre La duración de dibujos Creo que Algo Algo pasó mal Porque Mi tío acabó Según yo Primero que Que yo Pero No entiendo Algo está Rarito En esos Pronósticos De video Yo lo que hice ahí Fue sumar simplemente La duración De todos los Videos que hice Y así me dio El de mi tío Duró 8 horas Y el mío Duró 6 Pero bueno El acabó de primeras Creo que yo tuve Demasiado descanso ¿No creen? Bueno Entonces Ah Por cierto Si es que ven Que en los dibujos Hay alguien Que no hace nada Es porque Debía dejar Ambos Ambos Teléfonos Grabando al mismo tiempo Para evitar Que Para evitar Cortos O cosas así Y bueno Entonces Para los pezones Utilice el café Un café fuerte Ah miren Ahí mi tío Gozando de su dibujito Diciendo Bien Está mamadísimo ¿No? Dislike O like O bueno Me encantó Me encantó Como quedó El de mi tío Me encantó Como quedó El mío Pero bueno Dejen en los comentarios Que Cual es el que más Les gustó Y bueno amigos Hasta acá Dejo el video Espero que lo hayan disfrutado A mi me encantó Me encantó Me encantó Definitivamente Y nos vemos En el próximo Por cierto Tal vez Regule La subida de videos A un video por semana O bueno Como Como me quede El día Yo veré Hasta la próxima amigos Me despido Y hasta el próximo dibujo